Hoy ante todo quiero que lo paséis muy bien, he hecho este vídeo especial de Eliger tu propia aventura para que me vayáis vistiendo con las elecciones que vayáis tomando, así que veréis unas opciones y tendréis que ir optando. Espero que os guste, lo he hecho con mucho cariño y nos seguimos viendo. Para hacer los estilismos vamos a empezar con este vestido que tiene un color verde tipo pastel pero un poco pasado, entonces ya sabéis que estos tonos neutros son muy buenos para combinar y para hacer mil cosas a partir de ellos. Así que vamos a hacer una demostración, empezamos con esto y lo primero que vais a tener que elegir es qué tipo de medias me voy a combinar. Primera opción de medias, las negras, ya sabéis que el color negro es un color clásico y que tiene menos posibilidades de equivocación. Y segunda opción, las medias floreadas, ya sabéis que el floreado viene un montón esta primavera y con este vamos a sacar looks más arriesgados. ¿Cuál de las dos queréis? ¿Las negras o las floreadas? ¡Suscríbete al canal!